Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora Por más que sé que le dices lo mismo a diez personas No digas que me amas la noche y el día me odias Que ya no estoy pa' novia Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo juro, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas el mente y siento que muero Y te digo de nuevo que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo juro, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas el mente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos te me volvería Y que podría estar con otro si sigue siendo mía Por más que no he citado nosotros porque no pasaría No era solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos te me volvería Y que podría estar con otro si sigue siendo mía Por más que he citado nosotros porque no pasaría No era solo que quería Igual de altavol Mati García Permiso no, corre Suavecito Hola Me dijeron que estaba con otro y feliz te veía Que tu vida está llena de flores y de alegría Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mi me decías Alguien serio y tranquilo que caro se viste Que te lleve a lugares que nunca fuiste Y calmar a tu llanto cuando estés triste Como a mi me decías Que no caiga en problema con la policía Que tenga otro amor dependiendo del día Borracho y con la billetera vacía No era solo que quería Que te mentiría Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos te me volvería Y que podría estar con otro si sigue siendo mía Por más que he citado nosotros porque no pasaría Era solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos te me volvería Y que podrás estar con otro si sigue siendo mía Por más que no he citado nosotros porque no pasaría Porque no pasaría Conchi Barber Shop